Pero muy buen día, si recién se levanta... ...insisto, es una mañana templada... ...hasta cálida para la época del año... ...16,4 lleve menos abrigo que ayer... ...máxima pronosticada, 26, una mañana serena... ...un amanecer, lindísimo... ...Robert, muy buenos días... Hola Nadia, buenos días para todos... ...nos mandan por casa... ...bueno, feliz viernes, estamos arrancando el viernes... ...qué lindo, casi casi el fin de semana... ...ya, ya estamos entrando... ...estamos casi, ¿cómo estás Nadia? ¿bien? ...pero maravillosamente bien, claro, con ustedes... ...qué lindo, bueno... ...el enamorado misterioso siempre presente... ...el viernes más que nunca... ...y porque es la despedida, después va a estar... ...y tiene que ver, la despedida de la semana... ...qué hace el sábado y el domingo... ...quiero saber qué hace el sábado y el domingo... ...oh, qué temazo, nada... ...impresionante, ¿eh? ...para el enamorado misterioso... ...lo elegirá él el tema o no, no sé... ...por ahí está medio combinado con la producción... ...bueno, el enamorado misterioso... ...para hoy, dice... ...comienza el fin de semana... ...parece que estará lindo... ...y hará calor... ...que voy a hacer sin Nadia... ...sólo me queda morir de amor... ...nadia, no prestaste mucha atención... ...está con la canción... ...está quiere escuchar la canción... ...pero si me ponen esa música... ...muy, pero por favor... ...miren, disfruten de este viernes... ...que va a ser lindísimo... ...y del sábado... ...y enseguida Robert nos cuenta la información también... ...porque yo con esta música no puedo seguir... ...en un ratito nada más... ...antes Nadia, si te parece... ...vamos a compartir algunos de los mensajes... ...que recibís en Facebook... ...en Twitter... ...mirá que linda... ...ay, qué belleza... ...un año está cumpliendo... ...la hija de Patricia, ¿eh? ...nuestra compañera... ...ay, mi amor... ...mirá que belleza... ...qué hermosísimo, beba... ...un anito está cumpliendo... ...y cumplió el anito... ...feliz cumpleaños... ...que tenga una fiesta lindísima... ...feliz cumple... ...feliz cumple... ...muchos regalitos, ¿eh? ...vos pedile a mami... ...decile, yo lo merezco... ...yo lo merezco decirle a mami... ...y a papi también, ¿eh? ...que no se salve papi... ...qué linda, ahí está mamá... ...hermosa... ...va a tener su fiestita, ¿eh? ...vamos, sí... ...bueno, mensajes... ...Nadia, Agus dice... ...hola Nadia, te escribo... ...de Pigüé... ...al suroeste de la provincia de Buenos Aires... ...prácticamente me despierto... ...y antes de ir al colegio... ...miro tu programa... ...siempre espero que termine el programa... ...para irme, saludos... ...Agus, buen día... ...lindo viernes... ...disfrutalo mucho... ...con las compañeras... ...con las amigas, ¿eh? ...en el cole... ...hola Nadia... ...quiero saber cómo estará... ...el clima en Mar del Plata... ...te mando una foto... ...viajando para Buenos Aires... ...en la Ruta 2... ...besos, qué foto, ¿eh? ...caterina, qué fantástica... ...qué buena fotógrafa que sos... ...qué bueno... ...más mensajes a través de Facebook... ...con fotos, ¿eh? ...ah, mirá esto... ...aquí les regalo este amanecer... ...neuquino... ...para que empiecen bien el día... ...y tengan un lindo fin de semana... ...qué lindo, qué lindo que es Neuquino... ...qué paisajes que tiene... ...que ayer cumplió un aniversario... ...antes de ayer... ...hablabas antes de ayer... ...yo sí estoy atenta... ...crito 8 años... ...Nelson, sí, si lo decías vos, Nadia... ...Hola Nadia... ...esta es la foto de ingreso a mi pueblo... ...¿te gusta Nelson? Sí, me encanta Nelson... ...arganiarás, ¿cómo? ...me encanta Nelson... ...qué linda foto... ...las breñas... ...las breñas... ...las breñas... ...las breñas Chaco... ...chaco, bien, bien... ...qué lindo ingreso, ¿eh? ...chaco, qué calorcito, ¿eh? ...seguro... ...también Iriquis... ...Iriquis, Iriquis... ...pero mirá vos... ...Iriquis, fullones... ...pero mirá... ...hija, qué sorpresa, mi amor, ¿eh? ...y no me lo dijiste... ...besos, hija, pasá un lindo día hoy... ...que se van a la plata... ...dice, enviame un beso... ...cómo va a estar hoy en La Plata... ...en La Plata maravilloso, Iriquis... ...disfrutalo mucho, hijita... ...con las compañeras, ¿eh? ...un beso enorme a todo el grupo... ...Diana María Bufarini... ...dice, hola Nadia... ...hola a todos... ...qué están... ...cómo están los días... ...que están estos días primaverales... ...espero que no llueva... ...y que salga... ...en Coronel Torrego, creo que no... ...sí... ...bueno... ...mica, se complica para el... ...¿por qué se complicó? ...mira, mi amor... ...el sábado a la noche... ...y el domingo y el lunes... ...ay, llueve, llueve, llueve... ...llueve, llueve... ...eso es lo que se viene... ...viento del este, mi amor... ...pero no frío... ...también Pablo Ezequiel Ruguera... ...dice... ...hola Nadia, te veo siempre... ...el domingo en La Plata... ...está para un asado... ...mándale un beso para Mica... ...para Mica, un beso enorme... ...un beso enorme a Mica... ...y sí, tratar de hacerlo el asado... ...va a estar un poco mojado... ...pero viste, cuando para... ...porque no es que va a llover... ...todo, todo el tiempo... ...ahí cuando para la lluvia... ...el asado... ...que no se le moje el asado... ...bueno, mensaje que recibimos... ...a través de Facebook... ...también el Twitter... ...nadia-630... ...el Twitter de Nadia... ...las redes sociales... ...para comunicarse... ...con Nadia 630... ...¿le parece Nadia... ...si compartimos... ...ahora... ...los temas destacados... ...para esta mañana en Visión 7... ...el primero Nadia... ...tiene que ver con la decisión... ...que tomó la justicia... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...a través de la jueza Porteño... ...Helena Liberatori... ...que dispuso... ...la inmediata reposición... ...en el cargo respectivo... ...y en sus funciones... ...a los docentes suspendidos... ...para parodiar... ...por el... ...a Mauricio Macri... ...el jefe de gobierno porteño... ...por el cierre... ...de los cursos... ...uno de los temas... ...para Visión 7 de esta mañana... ...la otra tiene que ver también... ...con una decisión que tomó... ...la Corte Suprema de Justicia... ...que rechazó... ...la pretensión de multicanal... ...y cablevisión... ...de negarse... ...a respetar el ordenamiento... ...de la grisa dispuesto... ...inicialmente por el Confer... ...Temas... ...para Visión 7... ...en un ratito Nadia... ...muy bien Robert... ...muy bien... ...estaremos muy bien informados... ...en unos minutitos... ...con Patricia y con vos... ...y les cuento el tema... ...de las lluvias... ...las lluvias... ...lo más importante hoy... ...en la zona corrigerana... ...el fin de semana... ...queridísimos amigos... ...Uruguay comienza con lluvia... ...ya el sábado temprano... ...nosotros el sábado a la noche... ...en el norte de la provincia de Buenos Aires... ...sur del litoral también... ...y el domingo... ...y el domingo... ...que lluvia... ...mucha lluvia... ...sobre la provincia de Buenos Aires... ...Uruguay... ...sur del litoral... ...que se mantiene el lunes... ...va a llover... ...el fin de semana... ...va a estar precioso... ...el viernes hoy... ...y el sábado precioso... ...pero saben que es sábado a la noche... ...vayan viendo... ...porque este cielo... ...que estamos viendo tan lindo... ...el sábado a la noche... ...va a estar nublándose... ...el domingo va a llover... ...Cari... ...y... ...y sabes que pasa... ...el domingo el viento se pone del sudeste... ...sudeste... ...viento del este... ...el lunes lluvia... ...todo el equipo... ...todo el equipo madrugador... ...le mandamos un beso a Dani Galimberti... ...nuestro amoroso y dulce director... ...que hoy es el último día... ...porque hizo un reemplazo... ...muy bien Gali... ...gracias... ...besos a ustedes... ...gracias por su fidelidad... ...gracias por acompañarnos... ...aquí estamos esperándolos... ...todas las mañanas... ...los esperamos el lunes... ...6.30... ...infórmese, infórmese muy bien... ...con visión siempre... ...no es un beso... ...no es un beso... Mi nena es tan solo, por aquí estoy Perdiendo el control Estoy perdiendo el control Aquí en Buenos Aires, perdiendo el control Y si te dibujo su rostro Es porque yo amo tu interior Si lo amo Desatándome las manos Te abre el corazón Mi nena no te pongas tensa Que solo estoy Como estoy en Buenos Aires Perdiendo el control Estoy perdiendo el control Estaba haciendo Perdiendo el control Estoy perdiendo el control